Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el podcast número 9 de Apología de la Historia. Mi nombre es Joel, soy profesor de Historia, y para el día de hoy, en nuestro encuentro ya número 9, de forma oficial que tenemos en esta cuenta, vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, tenemos dos autores para hablar sobre lo que es el surgimiento de la democracia liberal o del liberalismo democrático, suele hablarse de estos conceptos, que se realiza en un contexto bastante particular, que ya hemos hablado en otros podcasts, en el número 1, donde hablábamos sobre imperialismo, se da de forma simultánea a ese, así que si escucharon el podcast número 1 que tenemos, van a poder adentrarse todavía un poquito más en esa temática, y para los que no lo escucharon, está recomendable, va a estar dentro de la descripción del video de YouTube, o lo pueden buscar en la lista como el primero de forma oficial. Tenemos también el piloto, que denominamos como episodio 0, que nos los contamos dentro de estos 9, porque fue más que nada como experimentación para probar algunas cuestiones técnicas y sobre contenidos, donde hablamos justamente sobre el concepto de apología, sobre introducción a la historia de Marc Bloch, que nos sirvió como punto de referencia, pero también es uno de los podcasts más escuchados del canal, así que muchísimas gracias. De la misma forma agradecemos también a todas las personas que estuvieron conectándose en los últimos días, hemos recibido saludos desde España, desde Uruguay también, la verdad que nunca nos hubiéramos imaginado poder llegar a lugares tan lejanos y que este podcast poco a poco vaya creciendo, se vaya popularizando, y sirva un poco para reflexionar, para conocer, la idea fundamental es la divulgación de las ciencias sociales, y todos los comentarios, todas las recomendaciones son muy gratificantes, esto no es realizado para obtener algún rédito económico, sino que lo hacemos principalmente por vocación y por amor al arte, así que muchísimas gracias por todo. Para el día de hoy, como les decía, vamos a charlar sobre la democracia liberal, sobre este proceso que se origina hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, para esto tenemos dos libros que nos van a inspirar, que nos van a colaborar como punto de referencia bibliográfica y aportes académicos, Erich Hobsbaw en la era del imperio, un autor muy recurrente en todos los podcasts que tenemos, y Moses también que nos va a nutrir respecto a el contexto y el clima de época. Como siempre, las bibliografías, tanto de este podcast como de todos, se encuentran en la descripción, en el canal de YouTube, para que puedan consultarla o ampliar cualquier cuestión. Para empezar, en este momento, tengo varias cuestiones acá anotadas. Vamos a empezar primero por definir un poco qué estamos hablando cuando hablamos de liberalismo y cuando hablamos de democracia. Básicamente, la tradición liberal tiene su origen en la Revolución Francesa, en el concepto del republicanismo, y básicamente como contradicción, como respuesta a un modelo político hegemónico, que se desarrolló principalmente en los últimos años, en los últimos siglos de la edad moderna, que era el modelo del absolutismo. Este modelo político, reinante en Europa, se basaba principalmente en ese concepto de autoridad máxima, de ahí su nombre, de absolutismo, de poder absoluto, en la figura del rey. Los mejores casos de absolutismo se dieron en países como España, Portugal, Francia, Inglaterra. Tanto fue así que, por ejemplo, el mayor ejemplo de este proceso se encontró en Francia con el reinado de Luis XIV. La idea descendiente del poder, aquella que suponía que Dios bajaba su poder al ámbito terrenal en la figura del rey, y por lo tanto concentraba todo su poder en base a esto. La Revolución Francesa va a marcar el quiebre, va a marcar el fin de este concepto de poder absoluto, y fundamentalmente, entre otros aportes que va a realizar, va a permitir establecer ciertos límites a este poder absoluto. Pensadores como Montesquieu o Rousseau van a suponer la división de poderes, tanto es así que va a surgir el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y cierta participación del pueblo, después vamos a ver que entendemos por pueblo, ¿no? Pero sí participación, por lo menos, de una mayor cantidad de población dentro de la actividad política. En ese contexto es donde va a surgir el concepto republicano, inaugurado por la Revolución Francesa. La división de poderes, la ampliación de derechos, la participación política de grandes masas que no podían participar hasta ese momento. Y no siempre este concepto de liberalismo estuvo asociada a el otro concepto que estructura el podcast de hoy, que es la tradición democrática. Básicamente, cuando hablamos de democracia, siempre nos vamos a referir de forma exclusiva a derechos políticos. Recordemos que democracia abarca, a la traducción al español, conceptos del griego clásico que haría referencia a algo así como al poder del pueblo, ¿no? Cómo el poder está en manos de la mayoría. Esto referenciándonos y recordando un poco lo que fue la Grecia clásica, principalmente en Atenas, se refería a la participación directa de la población dentro de la vida política. Recordemos que en Atenas, durante el siglo V a.C., tenía ciertas particularidades. Por ejemplo, la producción esclavista permitía que la población no se dedique plenamente a las actividades económicas y pueda pasar muchos tiempos en los espacios públicos discutiendo, hablando, estableciendo distintas temáticas, charlando sobre aspectos filosóficos, debido a eso, justamente es una de las cunas de la filosofía, y principalmente la participación en la vida política de forma directa. Hoy en día no lo entendemos como tal, la participación democrática, sino que la realizamos a través de representantes. Por lo general, siempre con algunas particularidades que puede tener cada sistema democrático en cada país, nos referimos a la participación directa a partir de la elección de representantes que van a gobernar en nombre de nosotros. En este sentido, nos tenemos que ubicar principalmente en tres problemáticas que vamos a charlar, ya aclarados estos dos conceptos, durante el podcast de hoy. Por un lado es esta problemática respecto a la democracia y el liberalismo, cómo se asocian ambos conceptos, la importancia del nacionalismo y la problemática respecto a la relación de la democracia, el liberalismo y el imperialismo. Cuando hablamos de los problemas de la democracia y del liberalismo, tenemos que tener en cuenta cómo la democracia y el liberalismo no son términos que generalmente pueden estar asociados de forma directa. Es decir, cómo se juntan ambos conceptos. Cuando estamos hablando de uno que tiene que ver más con la participación política y otro que tiene que ver también, a su vez, con cuestiones económicas. Para Hobsbawm, por ejemplo, el concepto de la democracia y sus problemáticas surgen a partir de la democratización de la cultura occidental. Esto se da fuertemente en el último cuarto del siglo XIX, cuando ya la mayoría de los países europeos habían entrado en esta oleada de republicanismo. Y que va a encontrar su límite en la antesala a la primera guerra mundial. Básicamente, Hobsbawm periodiza entre 1875 y 1914 este avance de la democracia en el mundo occidental, principalmente europeo. Recordemos que Hobsbawm, pese a tener una composición marxista en su ideología, no rompe nunca con su eurocentrismo. Siempre mira la historia desde el punto de vista europeo. Algo muy común en la mayoría de los historiadores del viejo continente. Pero no por eso limita su participación y su ampliación historiográfica. Por lo tanto, esta crisis que puede enfrentar, o esta primera gran crisis que va a enfrentar la democratización, va a ser justamente con el estallido de la primera guerra mundial. Pero antes de llegar a esto, Hobsbawm establece que la ampliación de la participación popular, esta extensión del sufragio, va a representar un problema bastante significativo para los gobiernos europeos. ¿En qué se basaba esta problemática? Recordemos que, como decíamos al principio del podcast, hasta el estallido de la revolución francesa y las posteriores oleadas revolucionarias durante el siglo XIX, el modelo hegemónico que gobernaba era el del absolutismo. Cuando se rompe eso, cuando surge justamente el concepto republicano, el concepto liberal de la política, es cuando los sectores que tradicionalmente no tenían el poder, principalmente los sectores de la burguesía, logran ocupar los puestos hegemónicos. Pasan a ser la clase dirigente que va a gobernar en los diferentes países europeos. Una vez que se consolida esto, a lo largo de todo el siglo XIX, de este largo siglo XIX, va a surgir la necesidad de establecer una fuerte base de legitimidad. Es decir, cómo se va a lograr sostener a esta nueva clase dirigente en el poder. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, el poder se sustentaba principalmente en el orden divino. Es decir, quienes gobernaban lo hacían en representación de Dios, en este poder descendiente que nombrábamos antes. La pregunta es, ¿qué le va a dar legitimidad al nuevo sector dirigente, a este sector perteneciente a la burguesía, que no tiene una tradición de poder en base a la religión, que no tiene una base de poder en base al ejército, que no tiene una base de poder en base a la nobleza, sino que es una nueva clase dirigente que se va a instalar a partir de este momento. Y va a tener que buscar nuevas formas de legitimar y de establecer una base incuestionable de poder. La herramienta que va a encontrar va a ser justamente esta ampliación de la democracia, esta democratización de las sociedades occidentales. Para eso, va a haber dos momentos claves que, según la visión de este historiador, van a estructurar el avance de la democracia durante el siglo XIX. El primer momento va a ser la oleada de revoluciones producidas en el año 1848, uno de los años más importantes desde el punto de vista de la historia europea, debido a la gran simultaneidad de revoluciones que hubo en el continente, y a su vez, año fundamental porque fue el año en el que se publicó el manifiesto comunista de Karl Marx. Este momento va a ser significante, si bien estas revoluciones terminaron fracasando a largo plazo, ninguna tuvo un éxito, ninguna es recordada, digamos, como la magnitud que tuvieron otras revoluciones, por ejemplo, la revolución rusa o la revolución cubana, pero sí dejaron un claro mensaje para este sector dirigente, que va a ser que la nueva base de poder sí o sí va a tener que incluir a las masas. Y otro acontecimiento fundamental va a ser la comuna de París en el año 1871. Este levantamiento, estos revuelos que van a haber dentro de la ciudad parisina, van a ratificar lo que se empezaba a observar en el 48. Es decir, que las masas, los sectores populares, van a tener cada vez mayor participación, y por lo tanto, hacer política no se va a poder realizar sin la participación de los movimientos, ya que tienen cada vez mayor politización, mayor radicalización, y una participación activa dentro de tanto los sectores urbanos como los sectores rurales. Por lo tanto, la democracia va a ser algo inevitable. Se puede retrasar, se puede limitar, se puede tener incluso conflictos respecto a eso, pero todas las clases dirigentes occidentales europeas van a observar que la democracia va a ser algo inevitable. Por lo tanto, a partir de la década de 1870-1880, el autor marca el año en el 75, pero digamos durante esas dos décadas, del 70 y del 80, va a surgir la necesidad de establecer ya la democracia como el nuevo sistema de legitimidad de la clase gobernante. La pregunta va a ser cómo, de qué forma, a través de qué herramientas, de qué mecanismos, se va a establecer la democratización como sistema de legitimidad de estos nuevos gobernantes europeos. Sumemos el contexto de época, es decir, qué pasaba en el mundo también durante esos años. Durante la década del 70 se va a establecer la formación de la segunda internacional, que era la unión de los partidos socialistas del mundo. Va a haber dos partidos que se van a destacar en ese sentido, que va a ser el Partido Social Demócrata Alemán y el Partido Socialista Francés. Inspirados en la primera internacional, que fue la fundada por Marx en el 48, durante las revoluciones que les nombraba hace un minuto, estos nuevos movimientos van a tener como fundamental un carácter internacionalista. Esto va a ser retomado muy fuertemente, por ejemplo, durante la Revolución Rusa. Darle un carácter internacional a las revoluciones de izquierda. Inspirados fundamentalmente en frases típicas del marxismo, como que los obreros no tienen patria. Es decir, identificar la opresión en todos los trabajadores de todo el mundo. Básicamente porque somos todos iguales y todos estamos en las mismas condiciones. Este carácter internacional, internacionalista, que poseía la segunda, justamente internacional, valga la redundancia, va a tener que encontrar una respuesta por parte de esta nueva clase dirigente europea que se va a buscar legitimar en el poder. Esta amenaza que suponía el movimiento de masas de los partidos socialistas europeos, esta identificación que va a tener el socialismo con los sectores oprimidos, principalmente obreros y campesinos en segundo lugar, estas movilizaciones que habían pasado en el 48, en el 71, va a tener que tener una respuesta. Es decir, ¿qué va a hacer la clase dirigente para responder a esta amenaza, entre comillas, que representaba la segunda internacional? La respuesta va a ser la creación o la ampliación, mejor dicho, de un concepto no nuevo, pero sí resignificado, que va a ser el concepto del nacionalismo, el concepto de la nación. La nación va a estar acompañada y va a ser un elemento clave para poder entender la democratización europea, la democratización de Occidente. ¿Por qué? ¿Qué importancia tenía el nacionalismo como herramienta frente al avance del socialismo o del comunismo en el plano internacional? Básicamente el concepto de nación es antagonista del concepto de clase. Esa era la principal herramienta del nacionalismo. Cuando hablamos de nacionalismo hablamos del sentimiento nacional, que va a reinar y que hoy en día capaz es mucho más fácil de asociarlo. El nacionalismo a la nación argentina, la nación mexicana, el nacionalismo sudamericano, por ejemplo, el nacionalismo europeo. Hoy en día lo identificamos, asociamos un nacionalismo con una simbología, con una bandera, con un himno, por ejemplo, pero para la época, para fines del siglo XIX, no estaba tan marcado. Lo más similar que había algunos historiadores, por ejemplo, hablan del nacionalismo de la Edad Media, el nacionalismo medieval, que más que nada se asociaba con el concepto de patria chica. Por ejemplo, la nación genovesa, la nación de Aragón, la nación vasca, la nación sajona, es decir, pequeños grupos poblacionales geográficamente cerca que debido a los universos cerrados de la Edad Media fortificaron su propia lengua, sus propias tradiciones, su propia idiosincrasia durante la Edad Media, pero que no tenía carácter nacional que se buscaba implantar durante esta etapa que nosotros estamos hablando. Por eso, podemos decir que el nacionalismo es un fenómeno nuevo que se va a instalar durante esta época. ¿Y de qué forma el nacionalismo permitía a esta nueva clase dirigente legitimar su poder dentro de las estructuras liberales europeas? No solamente con la oposición al concepto de clase, es decir, la nación argentina antes que el sector obrero, por dar un ejemplo de cómo se utilizaría el nacionalismo, sino que va a tener dos instituciones administradas por el Estado que van a ser fundamentales para implantar este sentimiento nacionalista. ¿Qué va a ser, por un lado, la escuela, la escuela primaria, todo el sistema educativo y el ejército? Ambas instituciones, escuela y ejército, van a ser fundamentales para poder implantar este sentimiento nacionalista, este sentimiento de homogenización, que todos los habitantes de un Estado puedan compartir un mismo sentimiento nacional. De esta forma, se puedan identificar con este nacionalismo y este nacionalismo identificarlo a su vez con este proyecto de Estado que se estaba instalando. ¿Qué va a tener de característico este sistema? Que va a buscar identificarse poco a poco con la creación de nuevos elementos que van a surgir. Por ejemplo, las banderas que se van a instalar para fomentar el sentimiento nacional, los himnos, la simbología que va a haber por detrás, todo lo que se va a buscar resaltar, los monumentos nacionales, los nombres que se le dan a espacios públicos, todo relacionado con un proyecto que se va a buscar identificar. Donde van a tener un sentido común distintos sectores de la población que capaz no se relacionaban antes. Por ejemplo, poco tenían en común o sentían que tenían en común sectores del campo, sectores oprimidos de las fábricas y sectores de la burguesía y de la clase alta. Porque se encontraban en sectores coyunturales distintos. En cambio, con este sentimiento nacional podían identificar cuestiones en común, ya que todos pertenecían a la misma nación. Básicamente en esto se sustentaba el concepto de nacionalismo. Por eso la importancia, por ejemplo, de la creación de una lengua nacional. Estamos hablando que Europa históricamente estuvo fuertemente dividida por este fenómeno de la Edad Media y la Edad Moderna y había que unir sectores poblacionales que tenían poco en común. ¿Cuál era lo fundamental que tenía que tener el nacionalismo a través de estas instituciones? poder lograr una lengua nacional. Eso era fundamentalmente. Damos el caso, por ejemplo, de Italia. Italia, al momento de su fundación, Italia se crea como país, Italia como lo conocemos hoy en día, en el año 1871. Estamos diciendo que tiene poco más de cuánto? De 140 años, un poquito más. Para ese entonces, hace 140 años, tan solo el 2,6% de toda la población de Italia hablaba italiano. O sea, el 2,6% de la población hablaba el idioma oficial del país. Por lo tanto, ahí se explica un poco la necesidad de estas instituciones, de la escuela y del ejército, para lograr establecer un discurso cultural que sea hegemónico y que legitime ese accionar. De esta forma, la democracia, la participación popular, va a ser fundamental para lograr esto. Por un lado, hacemos el recuento que llevamos hasta este momento. Estamos en Europa. En fines del siglo XIX, más o menos a partir de la década de 1870, 1880, la nueva clase dirigente que gobierna en los principales países del mundo, estamos hablando de los casos de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Italia, por ejemplo, de Países Bajos, de Bélgica, es decir, los principales sectores económicos, los pudientes del mundo, los que van a liderar, por ejemplo, el proceso de imperialismo, que hablábamos en el podcast que le nombraba hace unos instantes. Estas potencias tienen nuevas clases dirigentes, que no son las tradicionales monarcas del absolutismo, sino que son sectores dirigentes pertenecientes a la burguesía, pertenecientes a los sectores comerciantes y económicamente más poderosos, a los sectores de la élite. Por lo tanto, ya no tienen esa legitimidad frente a las masas que tenían los monarcas, que justificaban su poder, por ejemplo, y fuertemente en las cuestiones religiosas, en ese poder divino. Van a buscar una nueva legitimidad que va a ser encontrada fuertemente en la democracia, en la participación del sufragio, del voto, por parte de las masas. Y va a estar acompañada de una herramienta fundamental que va a ser el nacionalismo, como este sentimiento nacional se va a ver reflejado justamente en la ampliación de la democracia. ¿Por qué? ¿Cuál era la gran amenaza de esa época? El creciente internacionalismo de la segunda internacional, de los partidos socialistas, principalmente de Alemania y Francia, que buscan representar a los sectores trabajadores, a los sectores de masa, a través de la movilización y a través del reclamo de mayor participación de derechos sociales, mejores condiciones laborales, mayor participación, mayor educación, mayor acceso a la salud y demás derechos sociales que no eran reconocidos en ese momento. Por lo tanto, la democratización era una herramienta que utilizaría la clase dirigente para poder incluir a estos sectores de masas, a estas movilizaciones que amenazaban con su poder hegemónico dentro de cada país y evitar que se puedan asociar cada vez más al internacionalismo de los partidos socialistas. Justamente va a ser esta necesidad de políticas de inclusión de la gran mayoría de la población, una de las razones, no vamos a decir que la más importante, pero sí una que va a ir sumando poco a poco al enfrentamiento entre las potencias europeas, principalmente las potencias continentales, casos de Francia y de Alemania, casos del imperio austrohúngaro, de Rusia, es decir, estos países poderosos dentro del continente europeo que cada vez tienen un mayor desarrollo industrial, ni que hablar del caso de Alemania, que en pocos años se convierte en una potencia económica, no está siempre acompañado de las mejores condiciones de los trabajadores, por lo tanto, poco a poco la enemistad o el descontento social va a ser mayor y va a ser una que a largo plazo va a ser la causa del estallido de la primera guerra mundial, como los conflictos internos o para evitar tener conflictos internos se los busca en el exterior, pero no los quiero confundir, no quiero generar mayor grado de polémica en el podcast de hoy, pero lo nombramos para el podcast que en algún futuro haremos sobre la primera guerra mundial, tengamos en cuenta justamente estos aspectos del escenario europeo que se van a ir desarrollando. Por lo tanto, si retomamos la pregunta que hemos hecho en algunas de las redes sociales cuando íbamos adelantando de qué íbamos a charlar hoy, recuerdo que habíamos preguntado si esta democracia liberal, esta democratización, era una forma de manipular las masas. La realidad es que va a tener bastante desierto esto, no dentro del punto de vista maquiavélico, pero sí dentro del punto de vista de una necesidad inevitable que tenía. Tanto Mosses como Hoffman hablan de por más que no les guste a las clases dirigentes, sí o sí iban a tener que incorporar a los sectores populares, porque cada vez tenían mayor trascendencia dentro de la vida urbana, dentro de la vida industrial de cada uno de los países. Por lo tanto, hacer política sin las masas para esta época ya era imposible. Y durante el siglo XX va a quedar manifiesto que no solamente va a haber que incluir a las masas dentro de la vida política, sino que va a haber que incluirla dentro del punto de vista de los derechos sociales. Recordamos que cuando estábamos hablando de democracia, de participación a través del voto, en esta época seguimos hablando de un voto sumamente restringido. Estamos hablando de población principalmente masculina, mayor de 18 años. no estamos hablando de sectores poblacionales como el de las mujeres o el de los migrantes todavía. Así que ya vemos una limitación bastante clara a lo que hablamos de democracia. Estamos hablando de una democracia muy restringida para la época. Italia, por ejemplo, cuando universaliza el voto, lo hace para hombres mayores de 18 años y excluía, por ejemplo, a los hombres mayores de 30 que sean analfabetos. de una población italiana donde el 70% era analfabeto, justamente. Por lo tanto, la democracia no la entendamos con términos actuales todavía y eso que en la actualidad sigue siendo bastante polémica. Pero por lo pronto la democracia sí va a ser extendida durante el mundo europeo, la presión de las masas va a ser cada vez más importante y el escenario europeo y por lo tanto occidental se va a movilizar fuertemente durante los últimos años del siglo XVIII y los primeros del siglo XX. ¿Esto en qué va a derivar? Inevitablemente en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero eso será tema para un podcast diferente. Por lo pronto en el día de hoy vamos cerrando por acá. Espero que se haya entendido bastante esto. Es un tema que genera polémica porque nos hace replantear varias de las cosas que dábamos por asumidas. cuesta hoy en día criticar a la democracia cuesta criticar al sistema electoral la forma en la cual se legitiman los gobiernos seguramente en algún futuro podamos debatir si es lo mismo la legalidad que la legitimidad lo que hace que un gobierno sea legal no siempre lo hace legítimo pero por lo menos espero que esto haya servido por lo menos para replantearnos la génesis de nuestros sistemas actuales cómo empezaron las repúblicas democráticas este liberalismo democrático durante la edad contemporánea recuerden que cualquier duda la pueden dejar o cualquier comentario dentro de justamente la caja de comentarios en nuestro canal de YouTube pueden hacernos llegar cualquier duda a través de nuestras redes sociales recuerden en Facebook y en Instagram como Apología de Historia en Twitter como Apología Podcast tenemos el hashtag que también está disponible para poder comunicarnos con numeral Apología Podcast y nos estamos viendo en el nuevo episodio la próxima semana espero que les haya gustado mi nombre es Joel profesor de historia y nos estamos viendo en el próximo encuentro de Apología de la Historia que anden bien y nos vemos en el próximo